¡Aplausos! Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría Porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros Triana, igual que dos luceros Y una clase de hechuras, Triana, que vale el mundo entero Si por otro me dejaras, Triana, de pena moriría Cariño, te quiero y te querré Eres mi norte y mi guía, Triana, Triana, yo voy Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río Velaíta de Santana, Triana, y tú del brazo mío Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores Triana, con globos de colores Y una vieja pregonando, Triana, pestiños y alfajores Calentitos y buñuelos, Triana, que negras tus pestañas Ay, niña, que mira y mírame Vamos a ver la cucaña, Triana, Triana, y yo voy Alfareros de Triana, Triana, que hacían los safinas Triana, que hacían los safinas, Triana, que hacían los safinas En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son usta y rufina Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que no han visto Triana, y dicen que no han visto un semblante agonizando Triana, igual al de ese Cristo Y el señor San Isidoro, Triana, responde a las doncellas La estrella también tiene que ver Nunca vi cara tan bella, Triana, Triana, y yo voy Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría Triana, mantones y alegría Y repican las campanas, Triana, de toda Andalucía No hay poeta que describa, Triana, las luces y el entío Triana, las luces y el entío Y ese barrio dando vivas, Triana, a la Virgen del Rocío Reflejándose en el río Triana, la luna ya se asoma Y todos repiten a la vez, viva la blanca paloma Triana, Triana, y yo voy